Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, es súper fantástico poder iniciar este lindo sábado contigo. Y qué maravilloso saber que a pesar de los problemas, tristezas o que el día se ponga oscuro, sé que hoy saldrá un sol radiante porque Jesús es nuestra fortaleza y alegría, que así sea. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y viajemos con Jesús en otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? Pues comencemos. Hoy 15 de septiembre, el versículo se encuentra en Juan 10.10. Si tienes a mano tu Biblia, lo puedes buscar y lo lees junto conmigo. Dice así, Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10. Y la historia se titula Orugas en sacos. Si tienes cedros en tu patio, probablemente habrás visto que de sus ramas cuelgan unas bolsitas tejidas, puntiagudas, cubiertas y de trozos de hojas y ramas. La hicieron las orugas de saquito. El cedro es su favorito, pero hacen y cuelgan sus sacos en otros árboles. La hembra tiene tubos especiales en su cuerpo, mediante los cuales expulsa la fibra sedosa con la que hace su saco. La seda endurece al hacer contacto con el aire. La hembra pone varios huevecillos color amarillo pálido en su estrecho y puntiagudo saco. Cada huevo cuelga dentro del saco mediante un hilo de seda y lo alberga un capullo hecho de fibra sedosa que también teje la madre. A medida que el invierno enfría, los huevecillos de oruga de saquito se quedan tibios y cómodos en su capullo. A finales de la primavera, los huevos eclosionan y salen oruguitas que mastican el saco para luego bajar del árbol al suelo. Luego invaden otros árboles y comienzan a tejer sus propios sacos de seda. Al soplar el viento, esos sacos se van de un árbol a otro. Al llegar el otoño, las orugas sujetan sus sacos firmemente a una rama y sellan ambos extremos. Es el momento de convertirse en adultas. Pasadas tres semanas, las orugas de saquito macho se convierten en pequeñas polillas marrones muy lindas, con cuerpos peludos y zonas sin color en sus alas. Las hembras nunca se convierten en polillas. Los machos vuelan a buscar hembras que encuentran gracia a un aroma que emiten ellas. Cuando un macho encuentra el saco de una hembra, lo presiona con su abdomen y se aparean. Después que ha puesto los huevecillos en su capullo, ella desciende al suelo. Unos días después, ambos padres mueren. Jesús nos ama y nos permite vivir muy activos. Los vientos de la tribulación soplan y nos llevan de un lado a otro. Pero podemos volver a Jesús y sujetarnos de Él para estar a salvo. En tus oraciones de hoy, agradecele porque dio su vida por ti, para que puedas tener una vida más abundante. Que sigas teniendo un sábado súper genial con toda tu familia. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!